Encuentro cercano del tercer tipo ¡Tanto gasto me trae de cabeza! Voy a poner mis bombas a broncear ¡Chicos! ¡Miren, es Max! ¿Por qué llegaste corriendo? ¿Te está persiguiendo alguien? ¿Será la policía? ¿Cómo? ¿Pero qué hiciste, Max? ¡No me digas que...! ¡No! ¡No es eso! ¿Robaste unos calzones? ¡Qué asco! Sabía que tarde o temprano lo ibas a hacer, pervertido ¡Ya dejen de estar inventando! Lo que pasa es que vi una cosa ¿La clave de una tarjeta de banco? ¿Y te descubrieron con la cámara del banco? ¡Eres un cabeza de melón deplorable! ¡No es nada de eso! ¡Ya déjenme hablar! ¡Cállate de broma! Bueno, ¿qué viste? Les contaré Hace rato estaba dando un paseo tranquilo cerca del río ¿Y de pronto? ¡Ah! 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 ¡Hola, Bo! ¡Ay, qué brillante! ¡Desapareció mi amigo Bo! ¡Y me asusté tanto que me fui corriendo de inmediato de ese lugar! ¿Que Bo desapareció? ¡No puede ser! ¿Y dices que viste un ovni? ¿Y que Bo se convirtió en un autobús? Yo nunca dije eso Tú siempre escuchas lo que quieres, Shin-chan Ay, perdón, tuve un cactus ¿No será lapsus? Tú lo has dicho, Picho Solo puedo pensar algo ¿Y si Bo fuera un...? ¿Si fuera qué? Si Bo fuera... ¿Si fuera una niña? ¿Qué tal si Bo fuera en realidad un extraterrestre? Pues, la verdad, a veces parece que no es de este mundo Bo siempre ha tenido un cierto aire misterioso ¡Uy, Bo es un extraterrestre! De seguro Bo es un habitante del planeta de los mocos Por supuesto, su cuerpo está hecho de mocos Y lo que vemos es solo un traje ¡Es un alien líquido! Ahora que lo pienso, ya me están cuadrando muchas cosas ¿En serio? ¿Estás cuadrado? Tú sí que eres tonto Por ejemplo, a Bo le gusta coleccionar piedras Y eso no es nada normal De seguro, el planeta moquense sufre una grave crisis energética Y vienen aquí en busca de fuentes de energía Para después robarse nuestros recursos ¿No serán mis galletitas de chocolate? No, tonto, algún tipo de mineral Las galletas no son recursos energéticos ¡Uy, qué alivio! ¿Cuál alivio? ¿Quieren dejarnos sin recursos energéticos? ¿Crees que pretenden invadirnos? ¡Ay, si nos invaden! ¿Qué nos va a pasar? ¿Nos convertirán en esclavos? ¡Con más potas! ¡En su cena! ¡Ay, no! ¡Que no me coman a mí! ¡Yo tengo un sabor muy feo! ¡Que no me coman, por favor! Pues la verdad, no se ve que sepas bien Tenemos que averiguar si Bo es un extraterrestre de verdad ¿Y cómo lo haremos? Si es un moco disfrazado, debe tener una cremallera en la espalda Como en las películas de Godzilla ¡Ay, no me vean! ¡No me vean mis partes! ¿Ah? ¡Es Bo! Que no se note lo que estábamos hablando O que no se hable de lo que estábamos notando ¡Basta! ¡No más payasadas! ¿Qué están haciendo? Solo hablábamos del extraterrestre ¡Del extraordinario número de parejas jóvenes que se divorcian en estos tiempos! ¡Es correcto! Y la verdad, no entendemos por qué lo hacen Yo me haré cargo de distraer a Bo Tú fíjate si tiene algo extraño en su espalda ¡Sí, señor! Yo creo que lo mejor es que cada quien se quede con la mitad de las cosas Pero casi siempre hay problemas con la pensión y todo eso Es difícil ponerse de acuerdo, ¿no te parece? Oye, Bo, déjame leerte la mano ¡Ay! El mismo truco que usa mi abuelo cuando quiere tocar la mano de alguna chica guapa ¡Qué feo! Vaya, tu línea de la vida es muy grande Oye, disimula Sí Disimulado, disimulado, disimulado ¡Ay, se lo bajo también! Y la línea que va de aquí a acá es la de la cercanía ¡Ah! ¡Qué encontraste! Pues que Bo usa boxers Yo siempre pensé que usaba truza Pues yo siempre he sido de boxers, Shin-chan Y yo siempre he sido de truza Yo truza Y yo boxers Y los dos somos los hermanos de calzoncillos ¡El hermano calzoncillo número uno usando su truza de ultrahéroes! ¡El hermano calzoncillo número dos usando sus boxers del superrobot Kandam! Y aquí es el tercer hermano Cosmo ¿Quién usa un bonito taparrabos de la brujita Mopay? ¡Tatatata! ¡Yo no uso esas cordilerías! ¡Ay, estos niños me agotan! Bueno, adiós. Voy a hacer unos encargos. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, yo creo que todo fue una tontería. Cierto. Aunque Bo fuera un extraterrestre del planeta Moco, seguiría siendo nuestro amigo, ¿verdad? Eso es cierto. A mí también me caí muy bien. A fin de cuentas, todo terminó bien. Pero entonces, ¿qué fue lo que vi hace rato? En realidad... ¡Pero si es Bo! ¡Qué forma tan rara tiene esta piedra! Y es muy delgada. Seguro que puede verse a través de ella. ¡Ay, qué brillante! ¡Prepárate! ¡Es por él! ¿Desapareció? ¡Me resalé! ¡Me duele mucho! ¡Eso fue lo que pasó! ¡Desaparezcamos también! ¡Cabellitas! En realidad, los platillos voladores no existen. No son reales. ¡No! ¿O sí? En París, hacen una preparación. ¡Qué rico! Y aquí le ponemos una boquita. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, le presento a Ati! ¡Es nuestro invitado de Osa! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Es un artista de México. ¡Mucho gusto! ¡Usted canta!